Y me dice por ahí Freddy Ñañez que ya viene la sorpresa. Yo tampoco la sé, señores, se los confieso. Solo sé que tiene que ver con el presidente Maduro. Es una gran sorpresa, una grata sorpresa para los cultores, las cultoras venezolanas y venezolanos. Pero quizás sea una sorpresa negativa para las señoras del Country Club, porque además de tener a un presidente obrero con todo orgullo, además de tener a un presidente sindicalista con todo orgullo, chofer con todo orgullo, además supimos que era roguero. Freddy, por favor, termina la sorpresa. ¿Tú sabes una cosa, Freddy? A esa señora le conviene que nosotros ganemos, porque este país no lo puede controlar un burguesito. Este país se levantaría por mil pedazos otra vez. Tendríamos un 27 de febrero cada semana. Así es. A ella le conviene que ganemos nosotros. Así es. Pero esa sorpresa tiene que ver con los muchos dotes y las muchas virtudes que tiene nuestro presidente Nicolás Maduro. y precisamente es una de esas virtudes que suena y que suena y que suena a son venezolanos, porque aquí lo acompañan en el Parque Sequel Zamora, sus panas, sus amigos del Valle, con quienes tocaba, con quienes se organizaba en cine club y también en conjuntos musicales para sacar adelante la cultura popular. ¿No es así, presidente? Así es, más o menos. Hay varios. En la calle 9, 7, Cerro Grande, del Loro, La Matanza, Tamarindo. Ahí están todos. Y San Agustín, porque el grupo Madera, Carlos Daniel Palacio, que está aquí, es la voz original del Madera, sobrevivió al accidente del 15 de agosto. Ese 15 de agosto del año 2000, yo estaba muy chamito, tenía 17 años, no había cumplido los 18, 15 de agosto. Estábamos haciendo una casa para que viviera Vicente, Rafa, pero tenía el nombre Vicente porque militaba en la OR, en una organización clandestina. Y qué dolor cuando estábamos construyendo la casa, montando los bloques, y nos llegó la noticia del accidente en el Orinoco, que se había hundido la chalada, y bueno, prácticamente perdimos todo el grupo Madera. Quedó Mandinga, Carlos Daniel, Marcela, Fagundes no iba ahí. Ellos nos enseñaron a tocar tumbadora, y a tocar la clave y a cantar. Mandinga no sé dónde está, si está en Alemania. Mandinga debería venirse para acá, que va a ser de Alemania. Debería estar aquí, buscando la piedra cueca, que ya la vamos a traer. Y bueno, así fuimos tocando. Y fundamos también el movimiento de jóvenes rockeros, de Caracas. Teníamos el grupo Enigma. Bueno, rock no, yo creo que la voz no da mucho, pero era la época del rock y la salsa. Hoy tuvimos una entrevista con el Tigre Rafael, recordando, recordando tantas cosas. Nosotros nos formamos con el rock rebelde, que creamos aquí. Paul Gisman, ya tenía como 50 años tocando rock. Tenía un grupo llamado Power A. Los grupos famosos eran la misma gente, Petete, Resistencia, Power A, que después se convirtió en Arcángel. Y bueno, nosotros éramos el repelero ahí. Iván Locher tenía un programa muy bueno en Capital, a las 10 de la noche, de 10 de la noche a las 1 de la mañana. Y nosotros nos la pasamos metido ahí donde Iván Locher. Iván Locher creo que está con la derecha, pero no importa, él es buena gente. Y es el que más sabe de rock en este país, y de jazz. No sé dónde estará ahorita. Y él decía que el guitarrista del grupo Enigma, Carlos Carrillo, vivía ahí cerca de ustedes, vivía, ¿en qué edificio vivía Hugo? Carlos Carrillo, en Longaray, en Los Seibos, en Giuseppini, exactamente, que tocaba el estilo de Jimmy Page, el guitarrista de Zeppelin. Verdad que sí, era tremendo guitarrista. Nos formamos con el rock, nos formamos con la salsa, el trabuco venezolano, Madera, Rubén Blades, y con Ali, con Ali, las letras de Ali, las letras de Ali, como decía él, no servirán para dirigir los batallones, pero sí servirán para formarlos. Ali nos formó a todos nosotros, incluyendo a Chávez. Gracias. Vamos a ver un poco de ese son, el son de la resistencia urbana. Un, dos, uno, dos. Bueno, invitando a mi presidente, amigo Nicolás Maduro, te invitamos a que compartas y descargues aquí con nosotros. Vaya Nicolás. Gozando, vacilando, gozando, vacilando. Recuerdo a Nicolás Maduro, caminando por el valle, en el Hábanos, cerro grande, buscando a mi hermano. Vaya Nicolás Maduro, Vaya Nicolás Maduro, vamos a luchar, nuestro pueblo a liberar, por una patria mejor, una nación sin rencor, Vaya Nicolás Maduro, vamos a triunfar. gozando, gozando, vacilando, vacilando, gozando, vacilando. después se fueron a marín, y el madero original, en su espacio natural, parroquia San Agustín, formó conciencia sin fin, amando a toda su gente, Chávez se quedó presente, oye Chávez te lo juro, que mi voto es por Maduro, Maduro es el presidente, gozando, gozando, vacilando, gozando, vacilando. Dilo Nicolás, un sonito de compra, con el presidente, Nicolás Maduro. todos con Maduro, todos con Maduro, todos con Maduro, Seguro, con Maduro, sabes, te lo juro, que mi voto es por Maduro, sigo con el coro. Seguro, con Maduro, ya ves, dime, seguro, la lucha sigue. Con Maduro, mi señor, seguro, Nicolás, Nicolás, con Maduro, vamos a triunfar. Seguro, con Maduro, dilo, Darío, seguro, con Gallo Solito de Tres, para el presidente Nicolás. No, 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 no. El coro dice, Nicolás, todos, vaya. Nicolás, Nicolás, con Chávez vamos a ganar, Nicolás, Maduro es el presidente, Nicolás. Sabes, yo te lo juro, Nicolás, que Maduro está seguro, Nicolás. Nicolás, 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 será el presidente de Venezuela, Nicolás. Este pueblo va a ganar, este pueblo va a ganar, Nicolás, el catorce ya verán, Nicolás. Esos escuálidos se enterrarán, Nicolás, porque Maduro será el presidente, Nicolás. Nicolás, 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 vaya. Nicolás, bajando, Nicolás. Nicolás. Vaya, Carlos Daniel. Vaya, Carlos Daniel. Vaya, Carlos Daniel. Parece que este es un son montuno y el son montuno es para atrás, el ritmo es para atrás, es cruzado para atrás. Vamos a cantar canción con todos con Carlos Daniel Palacio. Es una canción bellísima. Ahí está Guatuzzi, ¿no? Por ahí lo vi. Guatuzzi, no estaba por aquí. Vaya, Guatuzzi. Vente para acá, Guatuzzi. Vente para acá, Guatuzzi. Al coro. Vaya, Miguelito. Vente para acá, Cheo. Vamos a hacer un vendetú con Guatuzzi, Cheo, Cheo Linares. Vente, Carlos Daniel Palacio, cantante del manejo en madera original. Vente, Carlos David. Ok, ahí vamos. El hermano Guatuzzi. Aplauso para Guatuzzi. Aquí está. Viene a descargar con el presidente, Nicolás Maduro. Este micrófono hay que subir. Esta canción es una canción no muy conocida ahora por el Madera, porque se escucha, se conoce un poco más. Compañero se llama. La que cantamos ahorita. Compañeros de cantos y labores. Esa. Ese es un himno en los años ochenta. Bueno, los dos primeros discos del Madera fue una cosa tremenda. Pero esta es una canción hermosísima. Esta canción la compuso Ricardo, ¿verdad? Ricardo Quintero. Ricardo Quintero. Habrá que rescatar su memoria. Ricardo Quintero es de la familia de los Quinteros. Chu Quintero. Ricardo Quintero. Rafael Quintero. San Agustín. De la finque de Marín. El tenía muchos dientes. El papá de Luisito Quintero, aquí está, imagínate. No lo reconocía. Ellos vivían en San Agustín, en la finque. La mamá de ellos vivía arriba, arriba. Donde llega el metrocable ahora. Antes no llegaba nadie. El negro. Llegaba uno a pie. Ya los muchachos cargaban armas. Para uno subir, solo podía subir con Ricardo. Porque estaban los muchachos empistolados. Y bueno, dejaban que uno subiera. San Agustín arriba. Y bueno, esta canción la compuso él, porque él soñaba con la revolución. Y él estaba seguro de la revolución, en Venezuela se iba a dar. Ricardo, él murió el 15 de agosto en el Orinoco también. Él es el compositor de una canción que seguro algunos de ustedes conocen. Que cantaba Héctor la voz. Esa risa no es de loco. Esa risa no es de loco. Se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco. Pero te estás corriendo un poco. Pero a mí no se pueden reír. Esa canción. ¿Ustedes la han escuchado? No la han escuchado. Ustedes son muy jóvenes. No la han escuchado. Bueno. Eso fue muy famoso. En los 70 y 80. Seguro los muchachos que escuchan Salsa Brava, que llaman, deben recordarlo. Porque él tenía muchos dientes. Entonces él apenas hacía así. Apenas hacía así. Por ejemplo. Que uno hace normal así. A él se le habían todos los dientes. Entonces él le decía. Bueno, que risa loco lo llamaban. Y él compuso esa canción. Y el tornabola la volvió famosísima. Él es el creador de esta canción que vamos a cantar. Canción por todos. Sí. Una belleza de canción. De la época. Vamos a cantarla aquí juntos. Dale. Dale pues. Estamos listos. Se la saben. Se la saben. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De este barrio. Desde a tu lindo. Dice en ti. Mi piedad. Que te manifiesto ahora. Con el profundo cantar Que tú expresarás con versos Y las maratas sonoras Agarra la tumbadora Y vamos a descansar Hasta correr No la puedo Sin importar Su color Si eres blanco, si eres negro Y sientes ese clamor Solo has de vibrar ahora Y compartir tu dolor Y también tus alegrías Al puente sobre el amor Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora A donde la cona y el bongo Me traigo de mi barrio la expresión Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora En mi barrio pronto, pronto sonará Las campanas de la libertad Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora He llamado, he llamado a hielo, hago con su madera A los barrios de mi barrio la expresión A los barrios de mi barrio la expresión A los barrios unidos Vamos a cantar ahora Ahora que todos los barrios unidos Vamos juntos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Nicolás suena tu tambor Nicolás suena tu tambor Nicolás suena tu tambor Nicolás suena tu tambor 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 Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos juntos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todo el llévaro lo hago con sopadera A los barrios viejos y paveras Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Adiós mi querido barrio Todos los barrios vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Y a pronto cuando sonará Las campanas de la libertad Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Voy oído a Nicolás Sonando las tumbadoras Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Y decía Pronto sonarán Las campanas de la libertad Decía Ricardo Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Y sonaron las campanas Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Vamos juntos a cantar ahora La canción de la libertad Todos los barrios unidos Vamos a cantar ahora Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora El comandante te está escuchando sonando la tumbadora Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora Todos los Marios Unidos en Venezuela sonora Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora En Marisana, Busbín, allá que sonó la hora Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora Unidos venezolanos, unidos todos de mano Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora Todos los Marios Unidos vamos a cantar ahora ¡Una uña! ¡Que viva Chávez! ¡Que unió a los barrios! Todos los barrios Unidos por Chávez para ser patria ¡Gracias! Eso fue todo pues La famosa sorpresa de Jorge Rodríguez ¡Juntos somos Chávez! Estos son una leyenda, miren Guatuzzi es una leyenda de la salsa venezolana y caribeña Carlos Daniel Palacio, todos aquí Y este es Hugo, él es responsable del barrio Cerro Grande Cerro Grande arriba Trombonista, percusionista Y es cultivador de la nostalgia Desde que teníamos 14 años de cultivar la nostalgia Estábamos haciendo algo divertido, cualquier cosa que hacen unos muchachos revolucionarios Y él decía, esto está tan bueno que ya tengo nostalgia No ha terminado de hacerse y ya tengo nostalgia, decía Hugo Bueno, muchas gracias Disculpen lo malo ¡Gracias!